Y cada vez pega más. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vaya con el doble salto que no lo hace. Vaya con el doble salto que no lo hace. Vaya con el doble salto que no lo hace. Vaya con el doble salto que no lo hace. Solo yo estoy preparada para juzgar. Vaya con el doble salto. Vaya con el doble salto que no lo hace. Vaya con el doble salto. Vaya con el doble salto que no lo hace. Vaya con el doble salto. Vaya con el doble salto. Vaya con el doble salto. No. No. Vaya con el doble salto. 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 ¡Gracias! Bueno, me día bien No me he podido quedar, la verdad He estado más tiempo dormido O sea, desde que llegué a casa Me he levantado a las cuatro y media por ahí Y... ¡Hostia puta! Y nada, he estado un rato ahí Viendo a Johnny Estaba en directo y eso Y después Y después me he puesto ya a hacer yo directo He estado mirando lo de Lo de la gente que estaba vetada y todo Por el ataque de bot He estado mirando todo bien, bien, bien Y creo que lo he dejado bien, no sé Porque por lo visto Joel Llevaba, desde el ataque de bot Llevaba... Eh... Queriendo perseguir, pero no podía Todo lo estoy mirando Lo estoy mirando y lo he preparado ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal... ¿Qué tal llevas tú el día? ¿Vale? Ah... Uh... ¿Qué tal como se ha mirando? un poco de calor solo un poco de calor un poco de calor madre mía 36 grado a la sombra porque me está dando la sensación de que puedo coger ese de ahí no? 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 Madre mía. 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 Madre mía.